Música Juguemos a la paz, desea nuevo el día Que nos bañe la luz con toda su alegría En mi frente está la estrella que ilumina En mi corazón está la luz del día Voy a empezar con la música de grabación Cuando todos nos vamos a comenzar a cerrar los ojitos Nos ponemos así cómodos y ponemos cómodos Para tratar de estar con una gran tranquilidad ¿Vale? Vayan pensando que están con la persona que más queremos A la persona que amamos A la persona que nos dice cuánto nos quiere ¿Sí? Y vamos a estar en un lugar muy bonito Todo sereno Que hay una gran tranquilidad ¿Sí? Y les van a estar escuchando a su mamá Qué cosa les va diciendo ¿Sí? Qué cosa les transmite en ese pensamiento ¿Sí? Abrimos nuestros ojitos ¿Sí? Ay, nos estiramos bien sabrosos Ay, qué lindo Vamos a quitarnos esa frontera ¿Sí? Vamos a quitar esa frontera, ¿sabes? Ay, y pensar que hoy es un día muy bonito Que es un día precioso, ¿verdad? Donde vamos a ponerle todas las ganas para trabajar ¿Me quieren decir cómo necesitan? ¿En qué lugar estabas caliente? En mi casa con mi mamá ¿Estabas en tu casa y con tu mamá? ¿Y qué sentías estar en tu casa con tu mamá? Paz y tranquilidad y amor Estábamos en el campo y que se decían cosas bonitas Estamos con mi mamá, mi papá y mi hermana grande Y mi hermana chica en un río En un campo con mi mamá y mi papá Sin que nadie nos molestaba Yo estaba con mi papá Estaba con un parque con muchas flores bonitas Y ahí había tranquilidad sin que nadie nos moleste Estaba en el campo jugando fútbol con mi mamá y con mi papá Y con mi hermanito En mi casa y con mi familia nos metimos a mi alberca Y sentí amor Yo, mi mamá y mi papá Estábamos en un río Y mi papá me decía muchas cosas Que debía estudiar Y mi mamá me decía que me quería mucho Y que mi mamá había mucha amistad Les voy a coser un cuento muy bonito ¿Sí? De Jamina Una jirafa Van a ver quién le pasó a Jamina ¿Sí? Ponen atención ¿Sale? Les voy a repartir su cuentecito Para que vayan leyendo En la selva de Chimpún Todo era paz Y alegría Hasta que llegó Jamina Una jirafa Altísima, altísima, altísima Con un cuello largo Como un bambú Apareció de repente Y era el animal más curioso que existía ¿Seguimos el cuento? ¡Sí! Dice Macaco El mono Más importante Decidió trasladarse A una antigua ruina Y arregló todo aquello Para que fuese la casa Más bonita Bueno Les pregunto ¿Este cuento tiene valores? ¿Sí o no? ¡Sí! Vamos a tratar de descargar Los valores de este cuento ¿Es bueno ser curioso o es malo? ¡Es bueno! Pero no está diciéndolo Pero si quiere ser curioso No debe estar espiando Ni tampoco diciéndolo ¿Ustedes ya han hecho lo que hizo Jamina? ¡No! ¿Quiere espiando o no? ¡No! ¿Qué han hecho ustedes? ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¿Estos cómo se llaman? ¡Valores! ¿Cómo? ¡Valores! ¿Estos son? ¡Valores! ¿Qué es la paz? ¡Mami! ¡Mami! La paz está en lo que yo ¡La paz está en qué? ¡Yo! ¡Que nadie nos moleste! ¡Que nadie nos moleste! ¡La paz para mí es tranquilidad y amor y cariño! La paz para ti, dices, que es tranquilidad, amor y cariño. A ver, cuando ustedes están con una gran paz, ¿cómo está su corazón? ¡Feliz! ¿Cómo? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Sí? Y cuando alguien nos molesta, nuestro corazón está enojado. ¡Enojado! ¿Habrá paz ahí? ¡No! No hay paz. ¿Quiere cantar o no quiere cantar? ¡Sí! ¿Les gusta cantar? ¡Sí! Queremos a la paz, que sea nuevo el día, que nos bañe la luz con toda su alegría. En mi frente está la estrella que ilumina, en mi corazón está la luz del día. La paz es un dulce que está en mi corazón. La paz es un dulce que canta tu canción. La canción silencio, canción amor, canción dulzura del corazón. La paz es un dulce que canta tu canción. La paz es un dulce que canta tu canción, canción silencio, canción amor, canción dulzura del corazón. ¡Suscríbete! La paz es un dulce que canta tu canción. ¡Gracias! Degoce que no sea dulzura del corazón. ¡Suscríbete!